Hey, te lo he hecho para estar ahí, a la cara de tu manera Oh shit Hey, Carlos, Carlos Hey, what about, what about when you got us in fucking shit, bitches Quiero estar contigo hasta las 6 de la mañana Viendo una película enrollando en la cama Mami eres mi vicio, mi pasión, mi alivio La paz es mi oído, tú eres mi delirio Quiero estar contigo hasta las 6 de la mañana Viendo una película enrollando en la cama Mami eres mi vicio, mi pasión, mi alivio La paz es mi oído, tú eres mi delirio Quiero estar contigo hasta las 6 de la mañana Viendo una película enrollando en la cama Mami eres mi vicio, mi pasión, mi alivio La paz es mi oído, tú eres mi delirio Yo quiero estar contigo hasta las seis de la mañana Tiene el culo hecho, y es colombiana Estamos enrollando en la cama Vámonos hasta abajo, mami, vente aquí en la cama Me gusta cuando te pones el hilo dental, te luces brutal Cuando te pones los tacones rojos y la falda te ve deportada Desde Gucci de Prada, pareces sencilla pero sales cara Yo te saco del barrio y te compro una casa Quiero estar contigo hasta las seis de la mañana Viendo una película enrollando en la cama Mami, eres mi vicio, mi pasión, mi alivio La voz en mi oído, tú eres mi delirio Quiero estar contigo hasta las seis de la mañana Viendo una película enrollando en la cama Mami, eres mi vicio, mi pasión, mi alivio La voz en mi oído, tú eres mi delirio Quiero estar contigo toda la noche hasta la mañana Jugando la buena, ella siempre gana Enrollándose creepy, no te hagas la sana Vende conmigo mujer, yeah, vende conmigo mujer, yeah Vámonos hacemos bien, tirando pacas de a cien Toda la noche hasta mando poder, ya tú no sabes, te quiero comer Esos cabrones contigo no pueden joder, fama, dinero y poder ¿Qué es lo que esperas mujer? Vende conmigo hasta el amanecer, yeah Quiero estar contigo hasta las seis de la mañana Viendo una película enrollando en la cama Mami, eres mi vicio, mi pasión, mi alivio La voz en mi oído, tú eres mi delirio Quiero estar contigo hasta las seis de la mañana Viendo una película enrollando en la cama Mami, eres mi vicio, mi pasión, mi alivio La voz en mi oído, tú eres mi delirio, yeah Chau.